La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública Marea Verde de Murcia muestra su más firme rechazo ante el mercadeo que el Partido Popular está haciendo con la dictación en nuestra región. Las organizaciones que formamos parte de la plataforma, asociaciones de alumnado y familias, representantes del profesorado, sindicatos y partidos políticos rechazamos de forma rotunda que se entregue la Consejería de Educación y Cultura a la extrema derecha. El derecho a la educación que viene recogida en nuestra Constitución nunca puede ser objeto de mercancía intercambiable por intereses particulares y partidistas, que aún menos en la situación en la que nos encontramos de pandemia, que ha supuesto importantes problemas en la educación de nuestros menores y jóvenes, que han provocado graves situaciones de inequidad y una gran brecha educativa. La educación pública no se vende. Es el momento de reforzarla y dotarla de los recursos necesarios para garantizar una educación de calidad para todas y para todos. El 75% del alumnado de esta región está matriculado en la escuela pública y lo que necesitamos son políticos que la refuerzen, que la doten de los recursos que se han ido perdiendo con los reportes de años anteriores. La prioridad de nuestros políticos debe ser garantizar el éxito educativo de todas y todos. Consideramos que las continuas muestras del gobierno de López Miras, con las precios de los milagros docentes que trabajamos diariamente para garantizar la calidad de la enseñanza, a pesar de los requisitos e impedimientos que hay para realizar su labor, refuerzan la idea cada vez más generalizada de que el gobierno de López Miras no está a la altura, y su responsabilidad es que se refuerza por la desgracia institucional que muestra continuamente. Por último, nuestro apoyo y reconocimiento a los más de 20.200 de los intentos de la escuela pública, que han mostrado su compromiso, vocación y que, para con un gran esfuerzo y dedicación durante estos últimos meses, garantizar la atención educativa de todos los alumnos, hacia los alumnos y alumnas que siguen con la altura pese a la falta de presencialidad. Un compromiso que exige no más desplantes por falta de miras, sino medidas concretas recogidas por el presupuesto regional de 2021, que acaben con los recortes impuestos, hace una década y mejoren las condiciones laborales del personal docente y no docente, para que la escuela pública siga cumpliendo la importantísima función de garantizar la igualdad de oportunidades y compensar las dificultades sociales. La educación está por encima de cualquier interés y color político. Es una base para el progreso y el desarrollo libre y respetuoso de unos valores sociales que defiendan la igualdad y la diversidad actual. ¡Viva la educación pública! 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 ¡Viva la educación pública!